Oh reina, que bellas luces en tu trono, como un lucero en el cielo, adornada de lindas rosas que engalanan tu cortejo. Buenas noches, que Dios los bendiga, la excelencia es para Dios. Ahí están las palabras de la hermosa reina saliente, Valentina I. Vimos la entrega ya de la corona y el cetro a Carla I. Pasando Valentina, el mando a este año 2023-2024 a Carla I. Ahora escuchamos las palabras de nuestra reina entrante 2023-2024, Carla I. Muy buenas noches, querido público que nos acompañan en esta noche. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de ser reina de este centro educativo. Seguidamente, doy gracias a mis padres, familia, por su apoyo incondicional, por cumplir cada uno de mis sueños. Es por ello que para mí es un honor y un privilegio representarles a ustedes como la reina durante el año 2023-2024. Les prometo que portaré este cetro y esta corona con mucho orgullo y humildad. ¡Que viva Lanchito y viva la Escuela Espíritu Santo! Muchísimas gracias y buenas noches. Lanchito y viva la Escuela Espíritu Santo! ¡Sí, ya tenemos! ¡Gracias! Lanchito y viva la Escuela Espíritu Santo! Lanchito y viva la Escuela Espíritu Santo! ¡Porque lo que Dios forma es para siempre! Tienen que soñar, ¿verdad? Tienen que triunfar en la vida, tienen que aprovechar la vida. Muchísimas gracias. ¿A quién le dedica este bonito día? A mis padres, a mi madre y a mis timelitos de Patrocanse. Hija, es muy difícil. ¿Tú soñabas con ser reina del Espíritu Santo? Claro que sí, soñaba. ¿Cómo se te cumple este sueño? Desde el primer momento que me dijeron Carla, usted va a ser la reina. ¿Su nombre completo? Carla Dariani Martínez Cruz. ¿Cómo se te cumple este sueño? ¿Cómo se te cumple este sueño?